Aquí funcionará el Centro de Atención de Emergencias 911, que funcionará para el Estado de Oaxaca. Parte del convenio con la República Popular de China. Aquí está el ingeniero Brito de la empresa ZTE, que nos da una explicación de todo lo que va a funcionar acá. Centro de despacho, de recepción, va a tener más de 150 cámaras de videovigilancia, videoprotección, la articulación para que el 171 pase integral el 911 del Estado de Oaxaca y permita la articulación con toda la comunidad del Estado de Oaxaca. Nosotros estamos haciendo la inspección de cómo van los trabajos y un 75% de avance en esta área de 1.613 m2 y que, bueno, vamos a estar monitoreando permanentemente para que dentro de dos meses finalmente, pues, logremos la consolidación de la inauguración del P-911 del Estado de Oaxaca.